¡Aprendo en casa! ¡Con equipo! ¡Jade! ¡Jory! ¡Qué maestra! Muy bien. Es ya el tercer video que estamos haciendo hoy día. Creo que ya alcanzamos. Se nos gana. ¡Equipo Jade! Conformado por la profesora. Y a Kelly Garayana Romero. Y el profesor... ¡Jancarlo García! Muy bien, muy bien, maestra. Entonces, ¿qué le parece la misma dinámica que en este caso usted, mi sensei, ya me ha entrenado lo suficiente? ¿O también la maestra quiere...? ¡Qué falsa humildad, maestro! Por favor, mejor, vayamos una vez a la retroalimentación. La pregunta es, maestra, ¿cómo? ¿Nos intercalamos o...? Vale, vale, vale. Intercalamos. Usted termina y yo comento y así. Vamos, vamos. Muy bien. A ver, listo. Piero Solís, ya sabes cómo es con tu audio, ¿no? Uy, buenos días, Piero Solís. Ahora sí, a ver. Vamos a ver. Maestra, Piero Solís ha sido más hábil que los demás. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al utilizar de plantilla la imagen, ya no va a tener errores al transcribir los interrogantes y todo lo demás. Solamente tendríamos que corregir este aspecto del texto que ha escrito. ¿Qué tal, ah? Me parece muy hábil. Muy hábil, ¿no? No hemos dicho si está bien o mal. Solamente hemos dicho, hey, Piero, eres hábil, ¿ah? ¿Te crees hábil? Muy bien. A ver, a ver, difundir diferentes formas para evitar enfermedades respiratorias. Maestra, esto me parece conocido de difundir y formas, ¿ah? Pero, Piero, ¿formas de qué? ¿Formas de evitar o para evitar? Porque si tú me dices diferentes formas, ¿cómo formas? ¿Triángulo, círculo? A ver, te escucho, Piero Solís. Piero, ¿qué pasó? Uy, uy, uy. Dice que el audio está mal. A ver, a ver, a ver. Uy, muy bien. Parece que Piero Solís tiene problemas con el audio. Ya, entonces, le vamos a ayudar. La maestra Jacqueline le va a apoyar. Y, Leslie, ¿puedes activar tu audio, por favor? Sí, profesor, buenos días. Muy buenos días. Acá dice, mira, difundir diferentes formas, pero acá la idea está incompleta. ¿Sería formas de qué? O maneras de qué. A ver, de repente formas nos puede confundir un poquito. Vamos a difundir diferentes maneras de qué. Diferentes maneras de evitar enfermedades o para evitar enfermedades. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Ponemos en o ponemos para? Diferentes maneras de evitar enfermedades respiratorias o diferentes maneras para evitar enfermedades respiratorias. ¿Tú qué opinas? Te escucho, Leslie. Leslie, ¿qué opinas? ¿De o para? Tú dime una opción y yo te voy a explicar, ¿ya? Leslie. Ya, si tú me dices para, son difundir diferentes maneras y faltaría completar la idea. Pero ¿diferentes maneras de qué? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros nos damos cuenta que cuando utilizamos la palabra maneras o formas, por lo general, o se necesita siempre, esta preposición de. Ya, bueno, se llama complemento de régimen, pero necesitamos ese de. ¿Ya, Leslie? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, acá es difundir diferentes maneras de evitar enfermedades respiratorias. Ahora está mejor, sí. Muy bien. Van dirigidas a mis familiares, compañeros y profesores. Leslie, esto sí creo que está bien, ¿no? ¿Tú qué opinas? Si responde a ti. ¿Está bien, sí o no? ¿O tienes alguna observación? Sí, está bien, profesor. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de lenguaje hay? Aparte del formal, ¿hay otra opción? En la siguiente pregunta. Aparte del formal, ¿habrá otra opción? No, hay formal e informal, Leslie, ¿no? Entonces, dime, ¿por qué nosotros estamos empleando para nuestro texto instructivo el lenguaje formal? O sea, lenguaje educado, sin jergas, sin misuras. ¿Por qué estamos empleando el lenguaje formal? Vamos, Leslie, tú puedes. Porque el formal es en... Porque estamos... ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué contexto? Estamos en... Estamos en clases, ¿no? Y en clases, ¿tú hablarías del lenguaje informal? O tal vez en nuestros trabajos de colegio, ¿tú hablarías o utilizarías por escrito el lenguaje informal? Profesor, bien por el ruido. Ya, a ver, te vuelvo a repetir. ¿Por qué nosotros, en nuestro texto instructivo, vamos a emplear el lenguaje formal? ¿Pierro nos podría contestar por el chat? O si puede activar el audio. A ver, maestra, ya. Su voz. Ya está. Ya respondió Piero. Falta su voz masculina. Sí, lo que Piero nos pone es el informal, pero aquí en su planificación está el lenguaje formal. Claro, ¿no? Más que todo, la reflexión para todos los que van a ver el video era que la mayoría de textos, o casi todos, maestra, los que vamos a estar escribiendo van a estar en lenguaje formal porque estamos en un contexto académico, un contexto de clases, ¿no? Y yo quisiera que los estudiantes, más que copiarse todo o poner mecánicamente, formal, 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 es que reflexionen por qué es que lo estamos poniendo. Pero ya creo que ya quedó clara con la explicación. ¿Sí, maestra? Sí, es profesor. Muy bien. Ahora, ¿cuántas recomendaciones? Cinco recomendaciones. Leslie, en el tuyo, ¿cuántas recomendaciones pusiste, Leslie? Cinco recomendaciones también. ¡Ah, mira! ¡Oh, se ha puesto de acuerdo, maestra! Cinco, muy bien. Cinco sin corriente. Y hasta ahora sí. Maestra, vamos con el paso dos. Usted, a ver, vamos. Voy a aumentar. A ver, ¿qué ideas de recomendaciones puedo incluir en mi texto? Ajá. Dice, utilizar protectora facial. Ajá. Leslie, ¿qué tenemos? Ah, no, maestra, vamos. Usted, usted, vamos. Yo la dejo, la dejo. A ver. Claro, si nos ayuda. Ah, yo ya no respondí a Piero Solís por el chat. Es protector. Ah, ya. Se dio cuenta. Muy bien, muy bien. A ver, Piero, ¿me sigues en el chat, por favor, si es que hubiese algo que mejorar y tú mismo te das cuenta, ya? Vale. Ahora, dice, desinfectar al llegar a casa, pero ¿desinfectar qué? Porque ahí dice, ah, la idea dice desinfectar al llegar a casa, pero ¿desinfectar qué? Las compras, dice, maestra. Yo voy a ser Piero Solís. Las compras, el autocorrector. Las compras, primero. Ah, ya. Las compras y nuestra ropa. Perfecto. Muy bien, muy bien, Piero. Ya se va dando cuenta, ¿ves? Y ya está escribiendo, completando la idea para que no sea ambicuo. Muy bien. Yo voy a ser la voz de Solís, ya, maestra. ¿Qué le parece? Usar doble mascarilla. Perfecto. Muy bien, Piero Solís. Evitar sacar a pasear a los adultos mayores. También me parece muy bien. Ahora, ¿cuáles de las recomendaciones elaboradas en las actividades previas vamos a incluir en nuestro texto? A ver, pero acá nos dice la enumeración y la de colocar imágenes en el texto. ¿Qué pasó, Piero Solís? Yo voy a estar atento al chat, maestra. Pero, a ver, la pregunta ahí era, no comprendió esa parte, dice, maestra. A ver, vamos, él dice que no comprendió esa parte. A ver, la retroalimentación. Bien, Piero, lo que nosotros aquí teníamos que hacer es colocar algunas recomendaciones elaboradas en las actividades previas. Por ejemplo, nosotros, en la semana anterior, lo que hemos hecho es leer un texto sobre la insuficiente actividad física en los adolescentes, ¿verdad? Muy bien. En base a eso, Piero Solís. ¿Qué es lo que pone ahí, Piero Solís? Como la de hacer ejercicio, dice. Muy bien, se dio cuenta, se acordó. Que, en base a lo que hemos leído, ¿qué recomendaciones podemos extraer de esa lectura para poner aquí y también considerarlo en nuestro texto instructivo? Maestra, ¿y sabes qué nos dice Piero Solís en el chat? Dice, o más genérico, actividad física. Muy bien, maestro. Entonces, sería ahí, realizar actividad física, ¿no? Realizar actividad física. Muy bien. Y por ahí, de repente, ya se le va a ocurrir una o dos recomendaciones más en base a las actividades previas que ya hemos hecho, ¿no? Y que ahora sí quedó claro, ¿verdad, Piero? ¿Comprendiste, Pierito? A ver, yo soy tu voz del chat. Ajá. También, también, a veces el chat. Podría volver a repetir que ya te quedó claro. ¿Pudiste comprender esta preguntita, Piero Solís? Ya sabemos, ¿qué vamos a completar en esta parte de...? Ah, ok. Sí, dice el profesor. Sí, ya comprendí, ahora sí. Entonces, acá... Muy bien. Muy bien, maestra. Vamos con la última preguntita de su segmento. Más bien, disculpe. ¿Qué otras ideas de recomendaciones podemos incluir en nuestro texto? Consumir alimentos nutritivos como verduras, lavarse constantemente las manos. Muy bien, muy bien, maestro. Pero quizá usted tiene algo que acotar, que agregar. Como yo siempre doy la cuota ortográfica, entonces, y como Piero Solís es hábil, no, ya no hay nada que acotar acá, maestra. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente cuadro, entonces. Muy bien, maestra. Vamos, a ver. Usted hace la misma función y yo soy la voz de Piero Solís. A ver, vamos. Perfecto. Si nos damos cuenta, en el paso dos hemos visto... Bien, si nos damos cuenta, en el paso dos hemos visto cómo planificar o tener en cuenta qué cosas va a ir en el contenido. Pero ahora nos vamos a la forma. ¿Cómo va a ser presentado nuestro texto instructivo? Y nos dice, ¿qué tipo de letra nos ayudará a que nuestro texto sea más atractivo? ¿Qué es lo que puso Piero, profesor? A ver, poner mayúsculas para resaltar subtítulos y utilizar la negrita para marcar ideas más importantes. O ideas importantes. Ajá. Muy bien, utilizar la negrita. Pero dice tipo de letra, ¿no? Muy bien, muy bien. Está bien, maestro. Ya. Aunque acá faltaría precisar también para responder la pregunta, ¿qué tipo de letra, no? Piero Solís, ¿qué tipo de letra? Arial, Comic Sans, Time New Roman. Vamos, ¿qué tipo de letra? Porque como tú eres tan hábil para usar la terminología, Arial dice, maestra, Arial. Entonces le pondríamos acá, aparte, ¿no? El tipo de letra es Arial, ¿no? O de frente, Arial. Sí, pero yo podría comentar que el Arial es así, Soso. O sea, tal cual, tal cual está. O sea, si creemos que ese tipo de letra va a hacer que nuestro texto sea más atractivo, llamativo, bien, yo respeto la opinión. Pero aquí hay que analizar que hay varias formas, a eso le llamamos fuente, ¿no? Sí, tipo de fuente en el Word. Ajá, sí, maestro. Exacto. Que hacen que esta letra sea, que sea, no sé, más llamativo, atractivo, que sea más grandecito, que tenga una forma llamativa. Por favor, hay que jugar con esos aspectos, ya que si nosotros tenemos un texto un poquito así, lineal, con la misma letra, todo, como que a uno mismo no se le hace muy atractivo. Maestra, ya Piedra Solís reflexionó. ¡Comics! ¡Sans! ¡Comics Sans! ¡Muy bien! Ahora ya, pues, si no le gusta el Comic Sans, ya, pues, hay que investigar. No, no, ahí sí, ¿ah? Yo lo veo más llamativo. Y si a ello le sumamos que él ha puesto que voy a utilizar, digamos, lo voy a resaltar o lo voy a utilizar la negrita, como se dice, ¿no? Para que se vuelva más llamativo, perfecto. Ahí sí concuerdo. Muy bien, maestra, que está en contra del Arial y que le gusta el Comic Sans. No, no estoy en contra, sino estamos diciendo para que sea más atractivo, maestra. Bueno, por eso, es parte de la dinámica, maestra, sí. ¿Por qué? Porque como yo estoy poniendo la ventana del chat, me había tapado esa parte donde dice, sea atractivo. Entonces, no lo observaba bien. Claro, muy bien. Entonces, Comic Sans es de más atractivo, ¿no? Muy bien. Exacto. Está a la moda, ¿no? Se pone su pitillo, se pone su gorrita, claro. Aparte que va a jugar aquí con las mayúsculas también para resaltar algunos subtítulos, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos con, ¿qué imágenes podemos acompañar nuestro texto? Vamos, maestro. Yo lo leo. Dice, con una persona usando protector facial, y dice, una persona desinfectando, y dice, una persona con doble mascarilla. Son tres imágenes. Piero Solís, solamente vas a poner tres imágenes, ¿no? Maestro, tengamos en cuenta que en una de las recomendaciones en el cuadro anterior, hay este sobre la actividad física. Menciona la actividad física. Entonces, hay que ir viendo, hay que ir planificando. Si yo pongo en una de mis recomendaciones eso, ¿qué imagen va a acompañar? ¿Qué imagen va a acompañar a esa recomendación donde habla de la actividad física? École, muy bien. Bueno, Piero Solís ahora dice que van a ser seis, dice, seis recomendaciones. Maestra, mire lo que está pasando. Qué bonito, mire. Le voy a decir lo que está pasando, ¿ya? Como este documento del Google Drive es colaborativo, Piero Solís ya está modificando en vivo y en directo ahorita su trabajo. Si se ha dado cuenta, antes acá estaban cinco recomendaciones y él está poniendo seis ahorita. Muy bien. Entonces, me gustaría que ahí también complete, maestro, qué imágenes más va a agregar. Si estamos hablando, mira, una recomendación, realizar actividad física o en este caso, si vamos a ver que el verbo sea imperativo, sería realiza actividad física durante o por lo menos 30 minutos al día, ¿no? Y ya lo está modificando, maestra. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta las presentaciones o el procesador de textos de Google, ahora que estamos trabajando con el Google Drive, él lo puede modificar en vivo y en directo. Y es un trabajo colaborativo, porque usted también lo que hizo, ahí se está guardando. Exacto. Y me imagino que para los que manejamos esto no es novedad, pero para los demás, miren, chicos, el poder de la tecnología. Ah, se ve muy bien. Está mejorando como si fuese presencial, ¿no? Una persona haciendo ejercicio. Muy bien, Piero. Y algo más, hablaste de alimentación saludable. ¿Qué imagen va a acompañar a esa recomendación? ¿Qué imagen? ¿Cuál es la recomendación para hacerle acordar de nuevo? Atrás, él puso sobre las personas, sobre la alimentación saludable. Uy, maestra, está poniendo acá, Piero Solís, está poniendo una persona con una dieta balanceada. ¡Guau! O dice con alimentación, ya lo cambió, con una alimentación balanceada. Ya, Piero, tú mismo corrígete, ¿ah? Muy bien, ¿no? Y ahí puede ver, puede enfocar justo esa persona y su platito, donde están verduras, sus proteínas, sus carbohidratos, ¿no? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Guau! Estoy muy emocionado, maestra, ver que nos demos cuenta de ese trabajo colaborativo. ¿Cómo? Bueno, maestra, vamos, me emocioné tanto que... ¿Cómo distribuiremos en toda la página las recomendaciones y las imágenes? Bueno, yo soy Piero Solís, arriba de todo va a estar el título, arriba de todo va a estar el título, abajo va a estar los números con las imágenes. Pero bueno, yo le he escuchado la pronunciación, pero vamos, maestra, voy a aumentar un poquito más la vista. No, sí se nota, sí se nota. Ay, ay, ay. Sí, Piero, a esto me gustaría que lo podrías agregar algo más. Tu infografía, tu texto instructivo, lo vas a hacer en una hoja en forma horizontal, en forma vertical. En forma vertical, perfecto. Se supone que arriba va a estar el título y vas a empezar con los números y las imágenes van a acompañar a esas recomendaciones. Perfecto. Quizá va a haber algún dibujo central o solamente va a ir enumerado las recomendaciones con sus respectivas imágenes. A ver, ¿qué me dice en el chat, Fierito? A ver, ¿qué dice en el chat? No, más que en el chat, creo que ya está modificando en el mismo documento, ¿no, maestra? Sí, aunque, ajá, yo puedo ver dónde está desplazándose, Fierito sigue en la tercera diapositiva, no, mejor dicho, en este paso tres. Más bien, maestra, voy aprovechando, ¿no?, en comentar también acá, va a estar, ya le he puesto una H acá. Y antes de eso, dice, va a estar el título. Ajá. Ahora, ¿se acuerda que yo le leí, yo le leí y yo le puse una pausa a propósito, pero ahí no había una pausa? Porque si yo lo leo tal cual, dice, arriba de todo va a estar el título abajo, van a estar los números con las imágenes en forma vertical. ¿No? Por esa parte. En todo caso, este, para ayudarle a redactar sería, ¿no? En la parte superior colocamos el título, después iniciamos con la enumeración acompañado de imágenes y sus respectivas recomendaciones. Algo así, eso es lo que yo comprendo de la idea que quiere transmitir Piero. Claro, ¿no? Arriba se colocará el título, ¿algo así? Arriba de todo va a estar. El título. Claro, empezamos con el título, ¿no? El título se colocará o estará arriba, ¿no? Algo así. Y después, abajo, es que él empieza primero con la ubicación y después te dice qué es lo que está, qué es lo que se va a ubicar, ¿no, maestra? Pero también está bien, ¿no? Arriba de todo va a estar el título, abajo van a estar. Pero acá falta, acá falta una preposición. A ver, es va a estar o va a estar. Va a estar. Ajá, y eso aplica tanto para el va a estar y como para el van a estar. ¿No es que hay dos? Uno que es... Exacto, exacto. Hay que agregar eso, por favor, Pierito. Ah, la A, falta I. Irán a estar. Ha cambiado el van por el irán. No, pues va a borrar estar. Ah, ya, ya, irán. Irán los números. Ya no va a poner, ajá, en vez de poner va a estar, irán nada más. Ah, bien. Irán los números con las imágenes en forma vertical. Excelente, ¿ah? Mejoró, mejoró. Solamente falta A. Arriba va a estar. O en todo caso, así como has mejorado, abajo irán, puede ser arriba estará el título. Nada más. Ah, ya le puso su A. Ahí ya. Arriba va a estar el título, abajo irán los números. Los números. Concordancia. Ah, concordancia gramatical. Yo digo los números. ¿Qué le falta ahí? Para que sea concordante. Ya está. Muy bien. Concordancia de número plural, en este caso, ¿no? Muy bien. Listo, maestra. ¿Qué opina? Perfecto, maestra. Muy bien. Entonces, esto ha sido la retroalimentación, ¿ah, maestra? Y, bueno, una sorpresita para los que han estado observando. Y también, bueno, por lo menos para mí, es que Piero Solís haya tenido esta iniciativa de él mismo. Entonces, maestra, para que pueda hacer estas modificaciones, él está utilizando el link de esta vista. O sea, este link que estoy acá seleccionando, él lo está abriendo en su computadora y lo está modificando. Pero, maestra, yo voy más allá. Este link o enlace también puede ser compartido por WhatsApp y uno desde su celular puede entrar y modificar. Y mire, pues, cómo es la tecnología, ¿sí? Me parece muy bien, maestro. Y ya, pues, prácticamente tiene el trabajo listo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Igual que Badri, ¿no? ¿Y qué hábil ha sido en poner las imágenes? Así ya, pues, se salva de los errores de los interrogativos, ¿no? Se salva y también aprende, ¿no? Muy bien. Y vamos aprendiendo más, maestra. Cuando utilizamos acá, dice, él ha puesto la quinceava clase, pero nosotros debemos utilizar los ordinales, ¿no? En este caso sería, es la decimoquinta clase, decimoquinta clase, ¿sí? O clase quince. Ah, más fácil todavía. Muy bien, ¿ves? Escucha, pero Solís, ¿sabes? La maestra te pone soluciones más prácticas. Entonces, es la clase quince, o en mi caso, ¿no? Prefiero el orden. El orden, ordinala. Décimoquinta clase. Muy bien. Pero eso quiere decir que se va a ir hasta qué número de clases, imagínense. Uy, sí, pues, ¿no? O puede poner la fecha también. Pero bueno, entonces, sí. Dijésima, trigésima, y así sucesivamente. Cuadragésima, quincuagésima, sexagésima. Uy, a mí que me encanta la ortografía. Maestra. Entonces, sí, hay que recordar que esto de aba y avo solamente se utiliza para particiones, para partes. No para orden, ¿sí? Ah, por ejemplo, si yo tengo una manzana y lo parto en quince partecitas iguales, ahí sí es la quinceava parte de la manzana. Muy bien. Aunque va a ser puré, ¿no? Porque si lo parto en quince, ya tiene puré de manzana. Pero es una manzana grande. Ah, mire, una manzana. Muy bien. Muy bien. No, pequeñita. Ah, ya. No es un manzanón. Ya, muy bien, maestra, con su manzana papaya. Entonces, entonces. No, es que estoy tratando de poner el ejemplo para que se entienda. Si yo tengo una pizza y lo parto en doce partes, ahí sí es bien dicho, toma una doceava parte de la pizza. Pero si yo voy a enumerar, voy a ordenar y veo que en una fila hay quince estudiantes, no voy a decir el quinceavo estudiante, sino voy a decir el décimo quinto estudiante venga para aquí. ¿Algo así? Claro, o como usted prefiere, el alumno quince. Claro, mejor, ¿no? Claro, ¿no? Muy bien. Podemos decir el orden o también el número, ¿no? Muy bien. Pero es el décimo quinto estudiante. Interesante. Muy bien. Aprendemos todos. Todos aprendemos con equipo Javier. Y me gustaría, maestra, Piero Solís, ve contestando por el chat, por favor. ¿Cómo te has sentido al retroalimentar? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué has aprendido? No, porque es importante también en la retroalimentación, maestra, preguntar. Claro. ¿Cómo se ha sentido? Así como la metacognición, que es la reflexión del aprendizaje, mientras Piero va escribiendo en el chat del Zoom, cómo se ha sentido o qué ha aprendido hoy día, pues sí, es importante que los estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje y también, dentro de esa reflexión, incluya cómo se han sentido. O tal vez, Piero Solís, un último esfuerzo en activar tu audio, hablar a todos. Ahí está, dice. ¿Lo leo usted, maestro, o lo leo yo? A ver, vamos. Se ha sentido bien porque al retroalimentar se pudo dar cuenta de sus errores. Así esto lo pudo mejorar, ¿no? Lo puede aplicar en sus próximos trabajos. Así ha escrito Piero Solís en el chat. Muy bien. Terminé de leer esa parte. Ah, ya. Muy bien, muy bien. Listo, maestra. ¿Qué tal? Entonces, sí, qué bonita retroalimentación. Y esto sirve para los usuarios del canal, sí, que ponen sus comentarios abajo. Y también para nuestros estudiantes de colegio. Sí, maestra. Entonces, con esto concluimos y terminamos, ¿sí? Perfecto, chicos y chicas. Gracias por su participación. Nos vemos en una siguiente videoclase. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye. Tupananchi, cama.